las cifras de coronavirus, a una semana ya del regreso presencial voluntario a las aulas, el número de muertes por coronavirus en México alcanza hoy los 253 mil 526, al sumarse ayer 228 muertes y hoy 371. Sin embargo, a pesar de que las cifras disminuyen domingo y lunes, esta semana se registra un alza considerable en el número de fallecimientos. Al corte del sábado se registraron 4 mil 760 decesos, lo que significa un 21.4% más que la semana anterior, la del 8 al 14 de agosto, cuando registramos 3 mil 919 muertes, del 15 al 21, la semana que cerramos el sábado, 4 mil 760 muertos, 841 fallecimientos más y ahí se ve claramente la tendencia en las barras. Pero, pero por primera vez en lo que va de esta tercera ola, se registra una baja, aunque leve, en el número de contagios que se mantuvo al alza durante 13 semanas consecutivas. La semana que cerramos el sábado, la 34 del año, acumuló 125 mil 444 casos, 1.7% menos que la semana anterior, que fue la más alta de toda la pandemia, con 127 mil 727 nuevos casos. Aunque la diferencia es de 2 mil 283 casos, menos esta semana respecto a la pasada, lo relevante es que es la primera disminución, como vemos, desde prácticamente junio, desde finales de mayo, el mes de junio, es la primera disminución, 1.7%. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Esta semana la iniciamos, como siempre, con cifras más bajas que los restos de los días, 7 mil 658 nuevos contagios ayer, 6 mil 543 nuevos contagios hoy.